El número 44 de Eric Santos, el 147 de Funim, de la clase Sonala. Todo listo, Sonala, primer auto en marcha, la Copa Federal de Super Prime, año 97, comenzó en Soldini, en la provincia de Santa Fe. Ahí va Eric Santos, navegado por Pedro Ceci, el Kuninense y su 147 blanco y amarillo, doblando a fondo, aquí en esta tierra de Soldini, en este piso, en este circuito de 910 metros, con un piso bastante duro, Carlos. Realmente, como decíamos al comienzo, un piso muy duro, a pesar de que estuvo lloviendo a lo largo de esta semana, pero para destacar que se levanta bastante polvo. Últimos metros de este circuito de 910 de Super Prime Federal, aquí en Soldini, el parcial Carlitos. 31 segundos, 84 centésimas. Vamos a estar parcializando con Carlos Loza, tenemos el primer parcial y vamos a ir comparando luego con los demás competidores. Últimos metros, ahí está Eric Santos, Pedro Ceci, Eric Santos, el de Junin, llegó, con este registro, Carlos. 55, 48, 55, 48 para el hombre de Junin. El que se viene ahora es el número 31, viene de Rojas, se llama Marcelo Pitorino, navegado, acompañado por Gustavo Pitorino. Y apoyado por nuestro compañero, el rallyman Oscar Cardini, el hombre de Rojas. Ahí está Pitorino, los Pitorinos, Mauricio y Gustavo, los rojenses, a punto de partir, en este caso, con un 147 blanco y azul. Efectivamente, y para dar cuenta, Marcelo, también, y recordar que van a clasificar para la final los dos mejores tiempos de estas tres máquinas del Sonala. Muy bien, todo listo, esperamos por la célula, cuando el señor Largado lo disponga, estará girando Mauricio Pitorino, navegado por Gustavo Pitorino. Los rojenses, en su día 147, van a ser los segundos protagonistas en salir a girar en esta primera fecha de la Copa Federal de Super Prime. Atención, cronómetro a cero, señor Loza, también preparado con cronómetro manual. Van a alargar, a ver... Todavía el semáforo no se prendió, primero se tiene que prender en rojo y después, sí, pasa a verde y así, comienza a recorrer. Ahora sí, están tirando el brague, ¿no? Ahí está, largó Mauricio Pitorino, sale el rojense, el número 31, blanco y azul, el 147, sale a devorar metros de este circuito de 910. Ahí está, doblándose a la derecha, toma espectacular, un poco inclinada para que usted vea, para que pueda apreciar la velocidad. Ahí está, cambiamos de ángulo, la toma, otra cámara, 7 cámaras dispuestas por Carburando y Taze Sport. En este circuito de 910 metros de extensión, esto es la Copa Federal de Super Prime. Vamos a parcializar en un ratito nada más, con Carlos Loza, promediando este circuito de 910. Ahí está, Mauricio Pitorino, el rojense. ¿Ya parcializamos, Carlos? No, un momentito nada más, estaremos... Me partillo de cartel, disculpa. Dando cuenta del parcial, ¿eh? Para destacar también, Marcelo, la cantidad de gente, ¿eh? Mucho público, sí, señor. Soldini está de fiesta, esta ciudad de Santa Fe, muy cerquita de Rosario. Ahora sí parcializamos. Vamos con el tiempo, exactamente, 54.66 para el 147 de Mauricio Pitorino, mejorando realmente lo realizado anteriormente por Eric Santos, el hombre de Junín. Otro 147 va a salir ahora, lleva el número 29, se trata de Ballesteros, Pizarulli, vienen de Colón. Los bonaerenses de Colón, lo dijo Agulla, el binomio Ballesteros-Pizarulli, están pronto para partir. ¿El nombre de Ballesteros lo tenés, Andresito? A ver, ya te lo confirmo. Sergio Ballesteros y Damián Pizarulli. Muy bien. Sergio Ballesteros, listo para partir, el hombre de Colón, navegado por Damián Pizarulli, con 247 más que va a ser de la partida. Además, para tener en cuenta, Marcelo, porque el año pasado fueron protagonistas en cada una de las participaciones dentro del rally del Prime Federal, el campeonato de Super Prime Federal, fueron protagonistas y veremos qué ocurre en esta temporada. Ahí está, ahí lo tiene de frente al de Colón, a Sergio Ballesteros, con el número 29, 647, total de blanco, girando aquí en Soldini, en la provincia de Santa Fe, en esta primera Copa Federal de Super Prime, que va a ser espectacular, porque tenemos de todo, ¿eh? Arrancamos con el Sonala, y los más chiquitos de la categoría, no le perdonan nada al pie derecho, a fondo, a fondo viene, ahí está, el de Colón, Sergio Ballesteros, vamos a ver el tiempo parcial, Carlito. 33 segundos, 95 centésimas. Ahí dobla, algo complicado, pero sale bien armado, ahí viene Sergio Ballesteros, y Damián Pizarulli, de Colón y de Uves, ahí vienen a fondo, vamos a ver últimos metros, tiempo. 54, 16, lo mejor entonces para Sergio Ballesteros, le ganaron por muy poquito, muy poquito, a Mauricio Pitorino, los dos mejores registros para Mauricio Pitorino, con 54, 66, y Sergio Ballesteros, 54, 16. Ya se retira, disculpame, ya se retira Eric Santos, y el que está llegando ahora para disfrutar la final, es quien lleva el número 31, ya lo presentamos, se trata de Marcelo Pitorino. Muy bien, Mauricio tengo yo, Che, o... Ah, no, perdón, perdón, Mauricio. Perdóname que te deje pegar, pensé que estaba equivocado yo, Andresito, si no, no te lo decía. No, no, yo estaba equivocado. Mauricio Pitorino y Gustavo Pitorino, los de rojas, 54, 66 el tiempo anterior, saluda la cámara con la mano izquierda, moviendo los dedos, vamos a ver si pueden bajar su registro, deberían bajarlo porque Ballesteros, de igualar el registro que hizo, se llevaría esta primera fecha a nivel zonal A del Super Prime Federal. Sí, pero hay que tener en cuenta que hubo poca diferencia, Marcelo, entre uno y otro en la anterior participación, y veremos, seguramente ahora, Mauricio Pitorino le ha tomado un poco más la mano a este circuito de 910 metros de extensión y saldrá a jugarse en esta final. Ahí larga, el semáforo que te tira en rojo, pasó a verde y ya está girando, ya largó, en su segunda pasada en esta Copa Federal de Super Prime, Mauricio Pitorino, navegado por Gustavo Pitorino, los de rojas, más fondo con el 147, blanco y azul, esto es carburando por T-Sport en vivo desde Sondini, provincia de Santa Fe, con la primera fecha de la Copa Federal de Super Prime. Recuerde, mañana, lunes, a las 22, en Carburano, sí, por este nuevo canal, por T-Sport, todo lo que aconteció el fin de semana con la primera fecha del kart, ¡uy! Se pegó, le pegó al árbol, Mauricio Pitorino, sí, rompió la rueda, guardabarro y algo más. Venía a fondo, sin perdonar nada, ahí, le pegó y ahí quedó, Carlito. 31 segundos, 31 centésimas, justo donde estábamos con el parcial para Pitorino, venía realizando un buen parcial, mejor que el parcial anterior, para Pitorino, algo para destacar realmente, porque venía jugándose para la final. Andrés, sí, Ballestero va a salir a pasear, llegando, gana. Y ya con solo llegar, gana, pero no creo que pasee. A ver si puedo hablar con él, dale, un segundito, a ver si me baja la ventanilla. Gracias, Sergio, bueno, con solamente llegar ya ganaste, ahora salís a pasear o hay que dar espectáculo también. Vamos a hacerlo igual que hoy, para que la gente vea un lindo espectáculo. Bueno, que sea con suerte. Bueno, gracias y le agradezco a toda la gente que ayer me dio la mano para cambiar el embrague y de esta manera podés estar acá. Bueno, allí está entonces la palabra de Ballesteros, va a dar espectáculo el hombre. Muy bien, la gente agradecida aquí, eh, agradecida la gente de Soldini, Ballesteros, con llegar, gana, pero va a salir a fondo para que disfrute el público presente. Me parece bárbaro, Carlito. Ahí está la reiteración, venía muy finito jugado en esa curva, la entrada de esa chicada, le pegó prácticamente a la base de la planta del árbol y ahí quedó, eh, lamentablemente, porque venía realizando un buen tiempo pitorino el hombre de Rojas. Muy bien, ahí está ahora en primer plano la puerta. El lateral izquierdo de todo el auto, prácticamente todo el auto, tres cuartas partes del disco, de Sergio Ballesteros, Damián Pizaruri, dos de Colón, que van a alargar para llevarse en la clase sonala, esta primera fecha, la Copa Federal de Super Prime. Ahí está, y salió a fondo de verdad, Carlos. Claro, lo habíamos dicho al comienzo, Sergio Ballesteros, protagonista, desde el primer momento, va a dar espectáculo, una lástima realmente que no haya podido dirimir hasta último momento con pitorino el de Rojas, pero de todas maneras ya lo habíamos destacado, el de Colón Ballesteros siempre fue protagonista en las competencias de la temporada pasada. Ahí está, guarda el parche, guarda con los arbolitos, viene festejando Damián Pizaruri, viene festejando, saben que es suya, la clase sonala de esta primera fecha de la Copa Federal de Super Prime. Ahí está, a fondo Ballesteros, dijo que va a dar espectáculo, lo está intentando y lo está haciendo bien. Va a fondo, miren ustedes la velocidad. No perdona nada su 147, el aplauso del público, llegó y ganó Sergio Ballesteros, el binomio, junto con Damián Pizaruri, los de Colón, provincia de Buenos Aires, se quedaron con el sonala de esta primera fecha de la Copa Federal de Super Prime. Sí, para destacar realmente el trabajo de estas clases que son menores dentro del rally federal, pero como decíamos, el trabajo no solamente de los pilotos, sino también de todo un equipo que gira alrededor de ellos para una buena presentación en cada una de las carreras. Y cuando se pegó Pitorino, yo le estaba contando que mañana a las 22 por Carburando en Teis Sports, usted podrá ver todo lo que pasó este fin de semana en el óvalo de Comster en Miami, con la primera fecha del CAR. Ah, si usted es antiguo y lo prefiere así, le digo la Indy, vio con todo lo que pasó con el argentino Juan Monlito Fangio, la embajada de Carburando en Miami, por supuesto, con el trabajo que realizó y que está realizando Eduardo González Rouco. Mañana a las 22. Falta ahora el Zonal B, pero antes vamos a un corte y ya volvemos de Soldini en la provincia de Santa Fe.